Eduardo Escobedo hacía alarde en las redes sociales de su excéntrico estilo de vida. Se tomó fotos con el boxeador retirado Floyd Mayweather, el actor Al Pacino y el cantante Larry Hernández. En los videos que publicó en Instagram se le veían autos de lujo, con artículos de alta gama y a punto de viajar en jet privado. Escobedo, de 39 años, era dueño de un restaurante de comida japonesa en el oeste de Los Ángeles. Se desconoce la procedencia del dinero con el que se hizo de sus bienes, pero en 2011 fue arrestado al salir de una casa en Los Ángeles donde la policía encontró una tonelada de marihuana. Escobedo, alias Eddie y El Mago, fue espiado mientras hablaba por teléfono sobre el contrabando de más de 5 toneladas de marihuana a través de un túnel en la frontera. Se alega que ese día recibe instrucciones de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo mayor de Joaquín el Chapo Guzmán y actual líder de una facción del cártel de Sinaloa. El Mago también le lavó dinero a Iván Archibaldo Guzmán con la compra de autos deportivos que enviaba a Culiacán, México, se lee en documentos judiciales. Escobedo tiene el respeto de Archibaldo y eso está cabrón y ni Merlin trae los poderes. Escobedo se declaró culpable de distribución de marihuana y lavado de dinero y fue sentenciado a 4 años y 9 meses de prisión. Fue librado en 2018 y decía que desde entonces había llevado una vida lejos del cártel. Escobedo fue asesinado al estilo del narco en esta zona industrial del sur de Los Ángeles en el Día de Acción de Gracias de 2023. Él y otro hombre fueron abatidos a balazos. Hasta este momento no se han realizado arrestos en relación con estos crímenes. El asesinato de Escobedo sigue bajo investigación. La DEA y la Oficina de Aguaciles de Los Ángeles declinaron comentar sobre este caso. Uno cuando entra a ese negocio sabe que hay peligro y si uno roba o habla con policías o le echan mentiras a los jefes de la organización, pues va a haber consecuencias y muchas veces son consecuencias violentas. La policía creía que Escobedo ordenó asesinar en 2008 a un rival del cártel de Los Arellano Félix. La víctima, un joven de 25 años que manejaba un auto de lujo, fue perseguido por la carretera 101 hasta que lo alcanzó una ráfaga de balas. Aunque Escobedo nunca fue acusado por esa muerte, su hermano y otro hombre purgan una condena de cadena perpetua por el crimen. Los Ángeles no ha estado exenta de la violencia de los hijos del Chapo Guzmán. Una acusación alega que sus operadores en Los Ángeles contrataron a un sicario para que atacara balazos a un hombre que les debía dinero por un cargamento de fentanilo. La víctima sobrevivió. Además, esa facción secuestró y torturó durante tres meses al hermano del encargado de casas de seguridad en Los Ángeles, que no quiso responder por el decomiso de 22 libras de fentanilo. Aún así, el director de la DEA en esta ciudad asegura que los hijos del Chapo Guzmán todavía no han mostrado su peor cara en este lado de la frontera. El gobierno de Estados Unidos asegura que desde la extradición del Chapo Guzmán en 2017, sus hijos pidieron secuestrar, torturar y matar a todos los líderes del cártel que se les opusieron. A unos los ejecutaron a balazos, a otros los lanzaron a tigres para que los devoraran vivos, se lee en documentos judiciales. Ellos tienen que mostrar que son capaces de ser los líderes de la organización esta, y parte de eso es exhibir violencia. Gracias. 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 Gracias.